La llapa de Valerio, la llapa de Valerio, la llapa de Valerio Ritmo, sabor, dona glaciada Muy bien Laray, laray, taray Súbame la música negro que entré con ganas de bailar Mira vos Póngale, póngale Ahí está, ahí está Tengo ganas de tomar clases de ballroom, Patricia Mico Y usted podría ir conmigo ¿De qué? Se la garpo yo y me acompaño ¿Qué clases de? Ballroom ¿Qué sería? Ábrale por favor a Ballroom ¿No han visto el Ballroom alguna vez? No Dios mío ¿La película de Chayanne? ¿Se acuerdan? Claro No, 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 no estoy para una película de Chayanne Claro Que no puedes ver una película de Chayanne De Gran Chayanne No, la verdad no Buen día, Imacio Es un muy estiroso, con mucho corte de salones Vestidito con flequitos y brillos Son los certámenes de baile Es un proceso, los grandes certámenes Yo tomé clases y muevo, le digo Era una técnica para... Para mover, qué lindo Para mover bien el marsupial Bueno Me vine con todos chilenos hoy Tranquilo y aburrido Porque es lunes Para empezar tranquilo Acá me están mandando uno bien malo Me lo mandan a Nanclares Que le gusta escucharme Todos los lunes le manda chistes Sí, mire, me mandó este ¿Cuál es el animal que sirve para destapar inodoros? A ver Más ancho que largo Más fácil Más fácil saltaron que rodearlo Lo mató Le dice el nene al... En Curicó esto ocurrió El nene al padre Le dice Papá, ¿tú te enamoraste de alguna maestra alguna vez? Sí, le dice Hijo, la del kinder Era una belleza Y además me gustaba Como me miraba ¿Y luego qué hiciste? No, tu mamá se enojó Yo tuve que cambiar de colegio Pasó de una historia real Y un niño también a su madre En Temuco Allá al sur Le dice Oye mamá ¿Qué es un macizo? Oye, un cabro bonito Con abdominal El culito parado Y un buen paquete ¿Y una cordillera? Ah, no sé Me cagaste Y me ha llegado un poco fuerte Geográfico Me ha llegado un poco fuerte Para los lunes Así que lo voy a odiar Dale, dale, dale Hágalo, doctor Hágalo Por favor Chico, pero es que es como un sin censura casi un día lunes ¿La van a jugar? ¿Van a poner la jetita? Por supuesto Bueno, tiro la bomba y me voy ¿Por qué los homosexuales viven? ¿Por qué los homosexuales viven más que los heterosexuales? Seguro en un estudio Retiro mi apoyo Yo también Retiro mi apoyo Mirá cómo se te cayeron todos los soldados En 3, 2, 1 Ahí están los cagones Porque comen más sano Adiós Porque comen más sano Ah, más sano Si quiere, vengo mañana y doy un taller para el remate del chiste Floro de burdudo Bueno, no se enoje, doctor Por Dios Dios mío Este ¿Cómo le va? ¿Qué dice Rosy Villegas? ¿Todo bien? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes Buenas tardes Vamos a ir nosotros Porque si no como Viste que hay un momento en que se ponen bordeaux Sí, sí No pueden ni respirar